Entonces empezamos. Primera pregunta, colocar tres ramas de la química. Aquí me van a ayudar, aquí me ayudan ustedes. Por favor, ayudarme ustedes. Activen sus audios, denme la respuesta. Activen sus audios. Química inorgánica, bioquímica. Un ratito, Michael, espérate un ratito, estás apresurado. Más despacito, ya. Química, química. Ahora sí. Inorgánica. Muy bien. Bioquímica. Fisioquímica. Y química nuclear. No es fisioquímica, es fisicoquímica. O sea, fisicoquímica. Voy a colocar química nuclear. Nuclear, nuclear, nuclear. Me dijeron también, voy a colocar fisicoquímica. Fisicoquímica. No existe fisioquímica. No existe la palabra fisioquímica, ¿correcto? No hay fisioquímica. No hay fisioquímica. Es fisicoquímica. Listo. Pregunta uno, resuelta. Pregunta dos, coloque que estudia cada rama. Profesor, ¿dónde está? Aquí está, pues. Aún no termino ya. ¿Qué estudia la química orgánica? Activen sus audios y respondan. Yo coloco. Estudia las transformaciones y cambios de la materia. Perdón, perdón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Señora, señorita, estoy ocupado y estoy trabajando. Disculpe. Ya, ahora sí. Química orgánica. Estudia la materia orgánica. Ahora sí, ahora sí. Lo que me dijeron me dejó lejos. Me quedé así. Claro, estudia. Más fácil, ¿ya? O más fácil. Estudia, ya. Estudia la materia viva. Correcto, facilito. Ya, química inorgánica. Vamos, activen sus audios. Respondan. En la química que no tiene carbono. Lo contrario a orgánica. Ayúdate, pues. Lo contrario a orgánica. Ya lo hemos estudiado. Esta es la primera semana. Primera semana. Primera semana. ¿Qué hemos hecho? Química inorgánica. ¿Qué estudia? La materia. No. La materia no viva. Acá es estudia la materia viva, ¿ya? Acá es estudia. Estudia la materia no viva. Pues, por favor. A ver, sigamos. Química industrial. Vamos, vamos. Las industrias. Las industrias. Estudio de las industrias. ¿Por qué solamente me responde Michael? Los demás no responden. Liliana, Fabricio, Elizabeth, Flavio. Usen sus audios. Por favor, activen sus micrófonos y hablen. Profesor, química industrial. Estudio de las industrias. Solamente Michael responde, responde, responde. Estudio de las industrias. Ya está. Psico-química. Vamos. Estudia las leyes físicas. Las leyes físicas y químicas. Claro. Muy bien, John. Estudio. Muy bien, Michael. Estudio, ¿ya? Estudio de las leyes físicas y químicas. Esa es la respuesta exacta. Muy bien, muy bien. Hasta ahorita, el repaso que estamos haciendo está perfecto. ¿Por qué? Porque lo están dominando. Está bien. Me siento tranquilo. Ya. Química analítica cualitativa. Vamos. Es en un rato y me dan la respuesta. Activando sus audios. Estudio de los colores. Estudio de los colores. Estudio de los colores. Correcto. Solamente me han respondido dos alumnos. Los demás, los demás no hablan. Los demás no dicen nada. Los demás callados, en silencio. O sea, ¿hay vergüenza al activar el audio? O te pido que actives tu cámara. Entonces, voy a hacer como hacen otros profesores. Te voy a pedir que actives la cámara, entonces. Solamente estoy pidiendo que actives tu micrófono. Tanto les cuesta activar su micrófono. ¿Qué? Es dolor activar su micrófono y escucharte a quien diga la respuesta. Prosigo. Colocar los pasos del método científico. Empiece. ¿Se escuchó? Observar. Observación. No es observar. ¿Por qué me están diciendo observar? Observación. Por eso a veces sacan baja nota en la práctica. Las notas de práctica ya lo tienen. Les he dado a todos sus notas de práctica. La primera es observación. Ya. Después. ¿Qué más hay? Experimentación. Solamente me responde un alumno. Los demás no dicen nada. Experimentación. Ya está. De recolección de datos. De datos. Data. Y luego hipótesis. Red. Repíselo con data. ¿Ya? Experimentación. Ahí está. ¿Qué más? Prosigan. Prosigan. Continúen. Hipótesis. Hipótesis. Michael no es hipótesis. Es hipótesis. Ahí está. Con tilde. Hipótesis. ¿Qué más? Conclusión. 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 También va a conclusión. Teoría y ley. Continúen. Teoría. ¿Qué más? Y ley. Sí. ¿No? Ya está. ¿Hay más? No, no hay más. Profesor, también yo he escuchado que hay comunicación de datos. No, no. Eso no es parte del elemento científico. ¿Para qué? O sea, ¿el científico comunica los datos? Observa. Experimenta. Hace su conjetura. Su hipótesis. Recolecta los datos. Genera una conclusión. Forma una teoría. Y cuando es aceptada a nivel mundial, genera una ley. La ley de la gravitación universal. La ley de la inercia. La ley de Moseley. Son leyes aceptadas aquí, en China, Canadá, India, Dubái, en donde quieras irte. Ahora, necesito que me digan los nombres de estos guiones. Entonces, empiecen. Imagínate que es tu examen. Así vas a responder. Vamos, activen sus audios. Tómense un tiempo. Aluminio. Piense. Cation. Aluminio. Cation, aluminio, trivalente. Aluminio. Trivalente. 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 ¿Y qué le coloco entre paréntesis? ¿Qué colocaba entre paréntesis? Más tres. ¿Qué colocaba entre paréntesis? Más tres. Más tres. Muy bien. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Uno termina. Continúen. Estoy disparando la respuesta del debate. Cation. Cation. Panadio. 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 Pentavalente. Pentavalente. Y en paréntesis va más cinco. Entre paréntesis más cinco. Exacto. Más cinco. Muy bien. Escucho la voz de Fabricio o de Kevin. Creo que fue de Kevin. Fabricio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Continúen. Continúen. Cation. Cromo. Cromo. Monovalente. Y en paréntesis. Más uno. Sí. Muy bien. He escuchado ahora más voces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso quiero, jóvenes. Eso quiero. Que hablen. No pueden estar mudos, pues, jóvenes. No pueden estar mudos. ¿No? Si hubiéramos presenciales, haría hablar a todos en conjunto. Porque estoy en presencial. Te estoy viendo tu cara. ¿Cómo me estás respondiendo? Pero lamentablemente no te puedo exigir ni ponerte una pistola en la cabeza para que prendas tu cámara. La cámara se prende. ¿No? Lo vas a aprender cuando tengas examen bimestral. Es el único requisito. ¿No? Te lo voy a decir después. ¡Listo! Continúen. Aún no terminamos. Falta. Y valente y en paréntesis menos dos. Los dos. Se dan cuenta que son los únicos alumnos. Bueno, el tema que he enseñado he puesto a Anión, ¿no? Anión. El tema lo he enseñado en tres grados. Tercero, cuarto y quinto. En segundo no se hace. Y en primero tampoco. Entonces, este tema lo saben ustedes. Lo saben alumnos de cuarto secundaria y alumnos de quinto secundaria. O sea, pueden nombrar iones. Ustedes fácilmente pueden nombrar iones monoatómicos. ¿Qué significa monoatómico, profesor? Que tienen un solo átomo. Iones poliatómicos aún no. Eso lo vamos a hacer cuando hablamos nomenclatura inorgánica. Ahí vas a nombrar iones poliatómicos. Cationes y aniones poliatómicos. Ya van a ver cuando lleguemos ahí. Ahí recién estarás en la capacidad de nombrar, por ejemplo, los nitratos, cloratos, sulfatos, fosfatos, carbonatos, cromatos, iodatos, bromatos, sulfatos, sulfuros, bromuros, etc. Aniones poliatómicos. ¿Correcto? Ya, sigamos. El siguiente. Anión, fluoro, monovalente, entre paréntesis, menos uno. Entre paréntesis, menos uno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No escucho la voz de ninguna chica. Solamente habla Kevin, habla John, habla Michael, y las chicas, nada, mudas. Cian. Anión. Anión. Anión, fosforo. Anión, fosforo. Divalente, de paréntesis, menos tres. Muy bien. Los demás no dicen nada. Bueno, habrán todo, pues, ¿no? Ya está. Ejercicios. Ahora voy a ejercicios de átomos. Aquí sí yo los leo, ¿ya? Y yo los voy a resolver. A escuchar. Dice, en un átomo neutro, se cumple que el número de protones es a los neutrones como dos es a tres. O sea, me están dando una relación, ¿ya? Prosigo. Si el número de masa es 60, y 60 es el número de masa, hay en la cantidad de electrones. Entonces, me están dando lo siguiente. Profesor, ¿qué le están dando a usted? Me están dando una relación. ¿Qué significa relación? Uy, acá lo hago. Ahora sí. Me están dando la siguiente relación, ¿no? Esto de aquí. Esto, 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 esto. ¿Cuál es la relación, profesor José Luis? Eso de ahí, pues. Me dicen que el número de protones es el número de neutrones. Esos neutrones, que lo pongo abajo, ¿ya? ¿Cómo? 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 ¿Cómo qué, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo? Dos es a tres. O sea, colocas dos y debajo colocas tres. ¿Correcto? Pregunto yo. Pregunto yo. Recuerda que yo pregunto siempre. Siempre me gusta estar preguntando. Profesor, ¿por qué? Porque quiero saber si mis alumnos de química, de tercero y secundaria, están presentes en la clase o no. Entonces, pregunto yo. Z, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale Z? Tres. ¿Z vale tres? Z vale dos. ¿Z vale dos? ¿Z vale dos? ¿Están seguros? Estoy aplicando matemática. Estoy aplicando matemática. Eso no es química, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Eso no es química, es matemática. O sea, acá la falla no es química, es matemática. Fallan de nuevo en matemática. Pregunto, ¿cuánto vale Z? No me dan respuesta. ¿Cuánto vale N? Está en la pantalla. ¿Algún alumno que sepa y me diga cuánto vale Z? O no. O no hay ningún alumno. ¿Algún alumno que me diga cuánto vale Z? Tres. No hay nadie que me diga cuánto vale Z. Silva, Liliana, Berrios, Coveñas, Mari Rodríguez, Terry. ¿Algún estudiante que me diga cuánto vale Z? O no. No puede ser. No hay ningún alumno que me diga cuánto vale Z. A ver, Fabricio, activa tu audio, porque estoy esperando hace rato. Creo que 60. Fabricio, no escuché nada. 60. No escucho. Mal está tu audio. Mi audio está al 100%. A ver, John, te escucho a ti, John. ¿Cuánto vale? Kevin dijo que era 60. ¿Qué es la masa? O no. Estoy pidiendo cuánto vale Z. ¿60? Creo que cuando algo está así errado, dicen, madre mía, Wally, ¿no? O es Wally. Creo que es Wally, ¿no? Tres. Ya, acá es madre mía, Wally. ¿Por qué? Porque no me están dando la respuesta. A ver, cuando a ti te den relaciones de ese tipo, se llama proporción. Tengo una proporción. Entonces, Z, 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 no vale 2. Z vale 2, pero multiplicado por una constante. O sea, un 2K. Puede ser 2, puede ser 4, yo no lo sé. Varía en función a K. Entonces, si Z tiene K, a N, ¿por qué se hace en un mundo? Eso de ahí, ¿cómo se llama, profesor? Eso es matemática. Eso se llama proporción. Alumnos que no sepan qué es proporción, están mal, jóvenes. Yo, que soy de química, sé que es proporción, porque lo he estudiado. Lo he estudiado en el colegio, lo he estudiado en la academia. ¿Correcto? Entonces, no me pueden decir que es una proporción. Pues es una proporción. Le colocas un valor, el mismo valor, tanto arriba como abajo. Colocas. Entonces, ya que tengo mi proporción, ya que tengo mi proporción, punto. ¿Cuánto vale A? Ahora me dicen. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 60. 60. Ya ese es el valor numérico, pero en base a A, a Z y a N. 2K sobre 3K. Para que haya A, se tiene que sumar Z, ya lo hemos estudiado. Z más cuánto, profesor José Luis. Z más N, jóvenes. Sumen 5K. En serio, igual a 5K. 5K. Ahora sí. Lo voy a colocar por paso, ya. 2K, lo estoy colocando por paso, más 3K. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 5. 5K, sí o no, ya. Ahora recién, igualen a su valor numérico. ¿Cuánto es el valor de A? Igualen, igualen. ¿Sí? A es igual a 12. ¿Cuánto sale K? Ya, ese es facilito. ¿Cuánto sale? 12. Yo no quiero K. Yo no quiero K. Quiero electrones. ¿Cuánto valen los electrones? En ningún momento pide K. K sale resolviendo esa ecuación. El valor de electrones. ¿Cuánto sale electrones? Dice que el requisito, ya, si escucharon bien, jovencitos, jovencitas, es esto. Átomo neutro. Te lo decía y lo remarco. ¿Qué se cumple en cualquier átomo neutro? En cualquier átomo neutro se cumple esta regla. Protón, igual, igual, ya. Protón, igual. Electrón, igual Z. O sea, tú hayas el Z, automáticamente tienes tu electrón y tu protón. Ya, dime, por favor, ¿cuánto? Dígame, ¿cuánto vale? Que estoy esperando hace rato. ¿Cuánto vale? 24. ¿Por qué, profesor? Porque tu Z, tu Z, tu Z es igual a 2K, pues. ¿Y cuánto sale eso, profesor José Luis? Multipliquen, pues, 2 por 12. ¿Cuánto sale? ¿20? ¿24? Ya está la respuesta. Ya está la respuesta. Pregunto, ¿se ha entendido o no? Porque te voy a poner igualito, parecido. Te cambio los números y en vez de ponerte el protón, te pongo electrón. Para que te confundas. Y en vez de ponerte el neutrón, no sé, te pongo un número de masa. Y así, para que te confundas. O sea, mi objetivo no es que te estreses. Mi objetivo es que analices lo que estoy, explique y explique. Pregunto, ¿se entendió o no lo repito? Yo lo vuelvo a repetir. No esperen que terminen la clase y digan, profesor, no entendí. Normal, jóvenes. Yo puedo volver a repetir. Lo explico otra vez. Pregunto, ¿se entendió o no se ha entendido? Para volver a explicarlo. ¿Se ha entendido o no? Tampoco dan respuesta. No dan señal de bienvenido. ¿Se entendió o no? Para volver a explicar. Sí, se entendió. ¿Seguros? Sí, profesor. Hablen, pues chicos. ¿Se entendió o no se entendió? Normal, yo lo explico. Yo le explico. Yo le explico. Correcto. Mi obligación, un número uno. Y dos, me gusta volver a explicar. Te vuelvo a explicar el ejercicio. A ver, seis. Dice, coloque los tipos de núcleos. Yo voy a colocar los núcleos. Y en base a lo que hemos estudiado, ustedes me dicen que es cada cosa. ¿Ya? Isótopos. Isóbaros. Isótonos. ¿Ya? Isoelectónicos. Ahora sí. Me dicen que es cada cosa. Empiecen. Empiecen. Activen sus audios. Y díganme que es cada cosa. Lo hemos estudiado. La semana antepasada y la semana cinco. Estoy esperando. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cuánto sale? ¿Ya está? A ver. ¿Qué significa isótopos? Profesor, ¿lo hemos estudiado? Sí, lo hemos estudiado. Y no me hagas que te diga dónde. Está en su cuaderno. Usen su cuaderno. En la clase de química tienes que tener tu cuaderno. El cuaderno no puede estar escondido, guardado, debajo de tu mesa, debajo de tu cama. Saquen su cuaderno. Díganme qué es isótopo. Yo no voy a colocar nada acá. Lo copio y lo paso como ejercicios. Ya. A ver. ¿Qué es isótopo? Busquen en su cuaderno de química. Estoy esperando. Y sigo esperando. No me dan respuesta. Me van a decir que es isótopo. Sí. Si ustedes me ponen signo, te pongo cero. Cero. Lamentablemente sí. Estoy repitiendo. No hagan que yo me enoje. Estoy repitiendo. Si ustedes me ponen, no ponen el signo, no lo voy a considerar. Yo voy a colocar grande. ¿Por qué no puso el signo? ¿Se olvidó? Ahí está el video de clase. Poner con signo. Más uno, más dos. Claro. Te lo estoy permitiendo ahorita para agilizar la clase. Que me digas uno, dos. Pero es más uno, más dos. ¿Por qué más uno? Porque cuando te piden los cuatro números cuánticos, son con signos. Y si tú solamente dices uno, no va a ser válido la respuesta. Me estoy dejando entender, ¿no? Estoy siendo bien claro. Bien específico. Entonces, acá, igual. Le voy a dar su signo. Ahora sí le puedo dar su signo. Como ya digité todo, le voy a dar su signo. Bueno, pues ahí sería más uno. Aquí sería... Más dos. Ya. Por si acaso. No entiendan. El alumno que está con la cámara apagada en pleno examen bimestral, tiene cero. Entonces, estoy avisando antes de que pase. Tienes tiempo. Estamos en la semana siete. Ocho. En la semana nueve es el examen bimestral. Y si no tienes tu cámara prendida hasta esa semana, no le enciendes hasta esa semana, vas a tener cero. ¿Cuál es la excusa? Profesor, no se pudo arreglar, pero tienen una semana. Tienen estos días. Pueden ir a configurarlo. Y tienen la siguiente semana. O sea, ¿cuál es la excusa? No. No hay excusa. No hay excusa. No hay. Y yo no entendería excusa. Ya se arregló. Ya lo arreglé. Bueno. Ya hablé yo. ¿Correcto? Ya di las pautas. Y hasta aquí la clase. La clase la envío a las una y media. Una y veinte la envío a la clase. Recuerden que tengo que comer. Soy un ser humano. Entonces, me desactivo.